La Asociación Domitila Hernández nace en Tacoronte en el año 2003 y nace por los ideales de unas personas que se unen para hacer honor a una persona, tacorontera además también, que quería favorecer que otras mujeres, sobre todo de la zona de Tacoronte, tuvieran la oportunidad de acceso a formación que ella no tuvo en un principio, pero lo veía como una manera de evolucionar en la vida. Estamos hablando de hace muchos años y esta persona, por los ideales que tenía, muy favorecedores además para la sociedad, sobre todo para las mujeres. Pues mira, principalmente basamos el día en actividades para los niños y las niñas. Intentamos que esas actividades no sean simplemente jugar, sino que también vayan inculcadas unos valores, unos aprendizajes. También aprovechamos todas las zonas que tenemos con espacios verdes para hacer actividades medioambientales, concienciar un poco y demás. Pero sobre todo jugamos y hacemos manualidades, también muchas manualidades, pero siempre dándole un poco el enfoque desde los valores y no de solamente algo ocioso. Mi misión, no solamente en corresponsables, sino yo diría en la vida, es dejar el mundo un poquito mejor de como lo encontramos. Y creo que es fundamental empezar a hacer eso desde los niños, que son el futuro. Los niños y niñas siempre han sido algo que me ha gustado, que me ha encantado, por eso empecé estudiando educación infantil y por eso me seguí formando en todo esto. Me encanta verlos a ellos, aprender con nosotros, disfrutar, divertirse, formar vínculos entre ellos, formar vínculos con nosotros y con nosotras. Y creo que es fundamental enseñarles a través del amor, porque entonces ellos después van a ir propagando eso también por el mundo. Y creo que eso es un poco también Domitilaco responsable y eso es un poco mi misión. Yo tengo que contar que a mí mi trabajo me encanta, o sea, trabajamos para familias ya no solo desestructuradas, sino que necesitan una conciliación familiar, cada niño y cada niña tiene sus cosillas, y nosotros estamos aquí pues para que ellos se diviertan, tengan su tiempo fuera de casa, en un espacio con la naturaleza, con un montón de deportes, un montón de juegos, y luego socializan con otros niños y niñas. Entonces es como una parte que yo necesito en mi día a día, porque si no es como que me falta algo. Es como cuando mucha gente te dice, has nacido para esto, pues yo me considero una de esas personas, que tengo que estar con ellos, o sea, tengo que sentir que lo que hago yo en mi puesto de trabajo le sirva para algo. Bueno, pues eso es lo que es una política estupenda y maravillosa, que nació para dar respuesta efectiva a familias que necesiten conciliar y favorecer su vida, tanto personal como laboral, y de ocio también, porque al final es de ocio, y lo que conlleva todo el núcleo familiar. Entonces es una acción, unas acciones que se desarrollaron por nuestra parte, por parte de la entidad, igual que otras muchas entidades, para favorecer una conciliación lo más adecuada posible a cada familia o cada caso de familia, intentando adaptarnos a la mayoría de la diversidad familiar que existe. Pues sí, de hecho intentamos aprovechar al máximo las instalaciones para que no sea siempre el típico juego de cancha, que siempre te, pues, balón, pues como están ahora mismo, aunque ahora mismo están un poco en el recreo, sino que intentamos que las actividades vayan más allá de una cancha o de un aula. Hacemos muchas búsquedas del tesoro, hacemos escondite por todo el centro con distintas variantes, atrapa la bandera, pero siempre intentamos aprovechar al máximo todo el espacio que tenemos para que los niños al final salen del colegio que han estado nueve meses o salen del colegio, vienen a la ludoteca de aquí y para que aprovechen al máximo puedes correr, saltar y todo lo que quieran, divertirse. Muchas veces mediante un juego, mediante una charla de un desayuno, sin querer, pues, los niños no tienen maldad, los niños y las niñas no la tienen, entonces, sin querer te cuentan un detalle, que tú, por ejemplo, te puedes quedar un poco asombrada como adulta y desde la visión de adulta que tenemos, pero ellos lo dicen como que no tiene nada que ver. O hay un día que un niño, aunque tenga 12 años y venga llorando porque ha discutido en casa, porque su madre le ha dicho date prisa, pues esa sensibilidad aquí, cuando tú le das ya un espacio y un ambiente como de confianza, pues muchos te lo cuentan, se desahogan. Que también tengo que decir que yo a nivel personal, como adulta, muchas veces te preguntan, oye, profe, estás triste. Y muchas veces dices, oye, un poquito sí, pero enseguida se me pasa. Y esa cercanía que tú creas con ellos te hace tener una relación muchísimo más positiva, desde mi punto de vista. Sí, la asociación lleva llevando a cabo proyectos de conciliación familiar muchos años, pero desde que empezó Corresponsables, que ha sido un... Domitielo Corresponsables ha sido un proyecto muy grande y ambicioso, hemos notado muchísimo más la necesidad, la necesidad de muchas familias. Porque antes podíamos abarcar, a lo mejor, era una pequeña ludoteca, ahora estamos en 10 ludotecas, hemos llegado a estar en 5 islas diferentes, trabajando. Entonces, hemos notado, y sobre todo por zonas que incluso pensábamos que a lo mejor no le iban a necesitar tanto, darnos cuenta de que sí, que esas familias no tenían donde dejar a los niños. Y muchas veces, uno de los padres tenía que sacrificar el trabajo para poder tener al niño en casa, porque si no, no podían dejarlo con cualquiera, obviamente, porque es lo más importante que tienen en el mundo. Bueno, tenemos planificado ahora un plan de actuación y de difusión para poder que gente se una a la causa y con eso hacer un registro y nosotros participar a lo mejor de cuotas o de voluntariado, o de donaciones, etc. Pues en el proyecto corresponsable yo estuve de monitor, tanto en un colegio como en una ludoteca. Por las mañanas iba al colegio y era el monitor referente, entonces era el enlace entre la administración del colegio y los monitores de la asociación de emitir, el proyecto corresponsable. Entonces planificamos las actividades semanales, mensuales incluso. Hacíamos dinámicas en el espacio que hay entre que los niños y las niñas salen de clase hasta que entran al comedor. Entonces en ese espacio, que no se suele hacer nada en los colegios, suelen estar los niños un poco a la deriva, como quien dice, pues nosotros hacíamos actividades, hacíamos juegos, hacíamos pues que tuvieran otra forma de pasar el tiempo libre, que se aprovechara mejor. Y después, cuando terminaba en ese colegio, venía a la ludoteca y en la ludoteca pues lo mismo, los niños salían del colegio, venían aquí y pasábamos la tarde tanto con refuerzo educativo como con actividades lúdicas. Entonces, cada vez que nos hemos ido propagando más, nos hemos dado cuenta de la necesidad. Al final, esto es para ayudar a las familias, pero yo siempre digo que lo más importante son que los niños estén bien cuidados y las familias se han dado cuenta de que con nosotros y nosotros están bien cuidados. Entonces, cada vez tenemos más demanda. A mí realmente no me importa lo que la familia utilice ese tiempo. Esas personas tienen que entender que nuestro servicio era para un desahogo de esas personas adultas o familias que estaban en esa vivienda con esos niños y niñas. Entonces, el por qué los traían al servicio, por qué los traen, no nos incumbe. Simplemente es nosotros que ellos pasen un rato espectacular con nosotros y que ellos puedan dedicar ese tiempo a lo que les plazca. No vamos ni a juzgar, ni a preguntar, ni nada por el estilo, porque es algo que no tenemos por qué saberlo. Nuestro objetivo es otro. Nuestro objetivo son los niños y las niñas. En todos los estamentos no se ofrece un servicio como se ofrece en una entidad social que el personal técnico está muy concienzado para trabajar socialmente con esa persona, para que sea realmente una integración más efectiva y que consiga sus logros personales porque al final estamos dejando a personas con las que no estamos trabajando a nivel social y es lo que está agravando la situación de integración luego en la... Y claro, aumentando los problemas de salud mental, ya ni entramos. Oh, I've got the summertime blues Holding on to you Holding on to you